Música En el aula hoy en día dos patas importantes en este plan de medidas que por un lado actuar para el cumplimiento de todas las normas que ya desde el gobierno de Canarias sabemos que a noche ya se volvieron otra vez a ser más reprisa y por otro lado la parte de concienciación y queremos que todo lo del COVID se pueda llevar tanto a los colegios como al instituto apoyarla también a los mayores, a las asociaciones, todo lo que podamos sumar y aunar pues ahí estaremos y insistir es que lo primordial de eso nadie puede saltárselos son las medidas y las medidas todos las sabemos pero no por saberlas no tenemos que ser más reiterativos en que tenemos que cumplirlas. Con respecto a las medidas de comentario, bueno que nosotros ahora mismo y está en el último decreto aprobado por el gobierno de Canarias donde se restringen algo más, el tema del control, ¿no? y su revisión de determinadas actuaciones nosotros siempre hemos estado con los protocolos actualizados en esas medidas y continuando con, en la medida de lo posible, con todas las actividades desarrolladas en el municipio. Son medidas que están estructuradas y están ambientales sabemos la situación global pero la información la tiene quien la tiene que tener y la utiliza quien la tiene que utilizar, no tenemos que saber más lo que tenemos que saber es que tenemos que cumplir las normas que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad cada uno lo demás está controlado, lo que tenemos que saber es confiar también en quienes tienen la responsabilidad, no querer todo el mundo además el chismorreo tal, aquella que si allí, que si en el otro lado que si en este barrio, que si en aquel, con los bulos y los... como se llaman ahora, todas esas historias con las redes de comunicación lo que puede complicar la actuación sanitaria y la actuación de los cuerpos y fuerzas una historia de estas descontrolada, ¿no? por lo tanto, yo creo que es muy prudente que los datos estén donde tienen que estar y los manejen y los tienen que manejar sabiendo que se está haciendo bien y además básicamente se está haciendo bien si todo esto lo estamos intentando es que no se nos vaya de las manos que no se nos vaya de las manos, hay una tendencia a tener IFE complicada bueno, estamos en 104 ahora mismo de incidencia acumulada que es el dato que se utiliza relativamente eso nos coloca en una situación media en cuanto a nivel, digamos, de intensidad y de preocupación en una situación media hemos evolucionado positivamente en las últimas semanas también es verdad pero no podemos bajar la guardia esta es la cuestión, no podemos bajar la guardia si tuviéramos que resumir y decir declaramos la guerra al virus nos movilizamos todos los adejeros y adejeras para declararles la guerra y ganársela al virus y ganársela, no solo declararla